Música Maestro que toque el arma, jádeme la guaranilla Que llegó el Omar Castillo y que a ninguno se le humilla Me pusieron a costillo porque le llena y paimilla Y esta carne se la dejo para fabricar portilla Usted no me va a arramar ni que se ve yo en pandilla Porque yo soy más arraso que la mismita guerrilla Espero que se arrodille, que se ponga de cuclillas Yo le quito la cabeza, traje listo una perilla Esos planos que me echaron, yo les partió las costillas Feliz de que me mandaron a matar esta mantequilla Mantequilla soy yo, si yo soy la maravilla Se me ponen las damas y también es la chiquilla Este quiere ser un toro y no llega ni a novilla Eres un piazo de burro y yo soy un cuarto de milla Ahora me viene a decir que eres una novilla Yo soy un toro padrón que ya le hice en pandilla El complero que me echaron yo lo mando en las cabrillas Si usted se me vuelve un potro le voy a montar una silla Este compadito mío se cayó a la alcantarilla El muerto ya está ahogado, le encontré fue allá en la orilla Reconozca de una vez que yo soy una cucilla Si yo saco mi navaja le pongo el cuero de sombrilla Le voy a partir la cara por el medio de la mejilla Si no le doy con gorea yo le pego con la milla Este complero Felipe ya le volteé la tortilla De aquí lo voy a sacar pero es en plan de conclilla Conclilla está repitiendo que va a ir a pasar sencilla Sabiendo que no improvisa, el número es maravilla El que repite es usted pues se trajo una cartilla Y yo se la destrocé porque soy el que lo humilla De esta cabana que le doy a Licele una camilla Si se muere de sacar de esta lista para parrilla Compadre quédese quieto y siéntese en esa silla Como tú eres un niño te regalo una barquilla Oscar es de los compleros contrapunteando su milla A mí que me da mi nombre y no es de Cadebavilla Dice que no soy un hombre y soy el que lo escribilla El quiere ser Superman y es la mujer maravilla Que los compleros soy macho de una manera sencilla A mí no me gana un lampiño ganante a la barquilla Que lampiño voy a ser si soy el que lo escuartilla Reto más que de una vez Castillo se le guerrilla Pero compañera mía yo miro que desde se humilla Coplero sabía mucho, estaba así de espadilla Nombrando en esos copleros que soy el que lo escribilla Porque aquí fue me tiraron esta pobre mantequilla Pero hermano es usted que no pudo por esa orilla Retírese si no cabe pa' meterse en la pastilla Ya yo los doy pa' los dios de las cabrillas No importa que esto se apague, yo soy el que te escribilla La suerte está a mi favor y esta compara es su milla Sabiendo que yo le gano, que vaya a pasar sencilla Usted no me va a ganar porque soy quien se izquierdilla Este pobrero caluco yo soy el que le hará la pastilla Hasta que me dio papaya yo le enterré la cuchilla Y con la carne cobrí con cuatrocientas mil bolsillas ¡Bien!